Se canso de ser buena No nos escucho Y creo que no me da tan mal ¿Qué? Dice que puedo llamar a llorar Arriba como dice Llorando no comienza a llorar Pero en la recuerdo son Será porque con no rezar Arribando que otra se puede amar ¿Y dónde están las bichotas? Vamos junto a él Se va a seguir En el viento de ver Otro puede ser que con algo No me lo he dado Me siento bichota Sin salir de un coche No me quieren partir Y no tienen con qué ¿Cómo dice? Oh, quiero no püden con mi Boom, boom, boom Si finally every época Players rock Terra no püden con mi Boom, hayloud Boom, 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 boomby Boom, 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 boomgo Me intento bailar y lo te llamo Cómo me sigo Me lo como le digo, te llamo mi suerie Nunca me volamos amarte una parada Encerrase con sus amigos Y ahora, el momento Shi Cómo te dedo, mire Me lo como en mi cuesta Tienes miran, marrilla Como a mi relojada Me lo como siempre ¡Suscríbete al canal!